Platiquemos de la secuencia, secuencia, la secuela de Venom que lleva por título Let There Be Carnage ¿Qué tal amigos? Traena Geek, bienvenidos a este su canal, foro abierto donde platicamos acerca de temas como cómics, videojuegos, anime, manga, cine, cultura pop en general, dije cómics, también cómics así empezó todo esto, pues los saluda su amigo Kenji 152 y estamos aquí ya más que listos para platicar de estos temas que nos fascinan tanto y señores Let's Geek y vamos a platicar de la segunda parte cinematográfica de nuestro simbionte favorito creado por el increíble Todd McFarlane que todos conocen como Venom la cinta original de Venom fue algo así como Matrix, digo no a esos alcances pero a lo que me refiero es que fue una sorpresa inesperada ya que fue una película aceptablemente entretenida, llamémosle así y esto obviamente desencadenó que Sony y en conjunto con Columbia Pictures que su subsidiaría en el cine estuvieran interesadas o interesados sí, interesados, ¿qué dijeron? ya voy a decir interesades, ¿verdad? pero no estuvieran interesados en darle secuencia a las aventuras de Eddie Brock y el buen Venom la verdad es que esta película bueno empecemos por los detalles técnicos y ya después esto va a tener spoilers la película está dirigida por Andy Serkis ustedes recordarán a Andy Serkis por ser el buen Gollum yo pensaba que era su primer trabajo como director pero no, el señor ha dirigido videojuegos como Heavenly Swords una película que lleva por nombre Breathe una película para la televisión que se llama The Ruins of Empires la muy mala versión de Mowgli Legend of the Jungle y ahora la muy mala versión de Venom 2 Let There Be Carnage creo que lo que le duele más a la película y tal vez las generaciones más actuales no lo reconozcan pero lo que le duele mucho, mucho a la película es la admiración de Andy Serkis como director y tal vez también de los guionistas a cintas de superhéroes un poquito más icónicas el tercer acto de esta cinta cuando Venom se está enfrentando a Carnage hagan de cuenta que están viendo el tercer acto de Dark Knight de Christopher Nolan, la misma paleta de colores, el mismo andamio estando en lo que pareciera ser una iglesia o un edificio que se está construyendo también tiene una gran nostalgia en la parte técnica a Superman de 1968 de Richard Donner entonces en lo que podemos concluir es que la película en cuanto aspecto creativo tiene muy poco que proponer al subgénero de superhéroes es una película que pasa o que va a pasar me atrevo a decir completamente desapercibida por ser la película en sí obviamente esta película lo único que hace es entretenernos durante el tiempo o de duración que esta tiene para llegar a la escena post-créditos de la que todo el mundo está hablando que la revisamos en nuestra cuenta de TikTok pasen por ahí a visitar y bueno, la trama es muy sencilla está Woody Harrelson como Cletus Kasady o Cletus Kasady como lo conocemos aquí en México que es Carnage y esta relación que tiene con Eddie Brock al final tratándonos de decir que es un personaje incomprendido que estaba buscando la amistad de Eddie, etc. creo que al final lo que más le duele a esta película es el tan poco tiempo que se llevaron para establecer un personaje tan complicado como es Carnage dentro de los simbiontes Carnage es uno de los simbiontes más poderosos y quiero recordar que el cómic o la historia a pesar de que ya he aceptado miles de veces que ya cuando voy al cine me separo completamente del mundo del cómic tratando de entender que este es un universo alterno pero a veces cuando la película está inspirada o está basada en cómics pues sí cuesta trabajo entender que un personaje tan fuerte como Carnage necesitó la presencia de casi todos los personajes y clasificación del universo Marvel para enfrentarlo la historia de Maximum Carnage que es en la que está basada esta película de alguna manera o está inspirada digamoslo así pues tiene tanto impacto en su historia en su script en su guión en la representación de personajes que incluso tiene adaptaciones a un videojuego que lleva el mismo nombre Maximum Carnage para Super Nintendo que es uno de los mejores videojuegos que pueden encontrar en esa consola y aquí viene mi punto Carnage es un personaje que vale la pena ser explorado sí creo que Sony en esta desventura no quiero llamarla aventura pero en esta desventura de querer complacer a Marvel para que Tom Holland salga con los Vengadores y que el Spider-Verse como que iba a estar dividido y movemos a Venom y por ahí ya también está Morbius y Morbius con Jared Leto pero de alguna manera muy aislada como lo que ahora quiere hacer DC Comics o la Warner con la película de Batman pues es una película que originalmente tomó pocos riesgos porque les guste o no pues Sony tiene que tener contento a Marvel y en esta dinámica de incluir a Venom que ahora pues ya sabemos que está incluido con el de Spider-Man de Tom Holland pues no le dieron el tiempo necesario para desarrollar a Cletus Kasady o a Cletus Kasady que no debemos de olvidar es la versión Marvel Marvelizada y muy bien hecho no por esto lo estoy minimizando de lo que es un Joker y el Joker como Cletus Kasady pues necesitan tiempos para ser desarrollados a tal nivel que incluso el Joker ya fue capaz de tener su propia película o su versión cinematográfica en solitario es un personaje que a diferencia de Gatúbela por ejemplo si puede existir en un universo sin Batman eso es lo más importante y Carnage es eso de la misma manera en que Venom pudo existir en un universo sin Spider-Man pues Carnage también tiene todo este peso y creo que se debieron de haber llevado el tiempo para desarrollarlo si no abandonarlo completamente a un after credits en la primera parte tal vez si mencionar de fondo que era un asesino serial que lo estaban buscando no sé hay miles de maneras en el cine para hacer un cliffhanger de tratar de mostrarnos lo que es la capacidad la enfermedad y toda esta parte tan viciada de lo que es Carnage y que realmente no se explotó tanto en esta cinta entonces el encuentro de Cletus Cassidy y de Cletus Cassidy y Carnage con Eddie Brock Venom pues sí creo que es muy apresurado y en mucha desventaja para Carnage creo que Carnage no logró proyectar lo que necesitaba ser proyectado en la pantalla grande pero como somos Sony como somos Marvel al carajo que nos interesa lo que llegue a ser mostrado en esta película y es por eso que les digo que la película no va a ser tan trascendente en este subgénero de cine de superhéroes pues tiene la entrada al multiverso y al ser bienvenida la versión de Venom al Spider-Verse de Tom Holland que es el universo cinematográfico de Marvel pues no importa porque podamos tener un Carnage nuevo que obviamente no va a ser tal vez un Carnage tan malo como el que nos pone Sony porque va a ser un Carnage que diga bromas etcétera entonces pues ustedes saben la onda de Marvel la película no es consistente con sus propias reglas y a qué me refiero con esto no me queda clara la relación entre Eddie y Venom o sea esta simbiosis que existe entre ellos dos Venom controla a Eddie Eddie controla a Venom o son los dos que se juntan para compartir un cuerpo y compartir ciertas habilidades como lo hacían en un personaje Firestorm este relámpago en los Super Amigos en DC Comics sea que tampoco en los cómics es constante como que también en los cómics alguna vez se manejó mucho la dualidad tipo Gollum de We Are Venom y ellos dos construyen un nuevo personaje que es el Venom que nosotros conocemos en conjunto con el simbionte y Eddie Brock pero conforme se ha ido ampliando el universo de Venom pues el simbionte ya es Venom y Eddie Brock es Eddie Brock entonces el huésped es únicamente esto sin embargo si me hubiera gustado que la película fuera un poquito más consistente porque en la parte 1 nos dan a entender que los dos cuando se juntan llegan a tener capacidades en conjunto y siento que en esta cinta Venom el simbionte tomaba total control sobre el cuerpo de Eddie y entonces Eddie es un simple recipiente tengo la intención tengo la idea o la percepción que esto se da para deshacerse de Tom Hardy en caso de que Marvel así lo requiera que algún otro actor llegue a tomar posesión o sea el huésped del simbionte pues el simbionte siempre va a ser Venom independientemente de quien sea el recipiente como lo es hoy en día en los cómics esta dinámica del triángulo que tiene Eddie con su novia y su ex prometida y su no prometido que es este doctor donde entre ellos tres confrontan a un personaje tan imponente como es Carnage y si me duele no me gusta Carnage tiene que dar miedo y no puede ser confrontado por cualquier individuo que no tenga superpoderes insisto estamos hablando de uno de los simbiontes más poderosos del universo Marvel en conclusión creo que la película se queda corta para un personaje que me decía que su primera aparición en la pantalla grande fuera un poquito más icónica y no deja de ser una cinta pues entretenida y que nos guste o no y a la crítica ya saben a los a los de arribita esos Mr. Stach y todos ellos jamás reconocerán la importancia que sigue teniendo actualmente el cine de superhéroes de la competencia en la influencia de cintas como lo ha sido Venom Lender B. Carnage ¿me gustó? sí, sí me gustó pero es una película palomera haberla visto en el cine creo que fue un gasto excesivo y yo les recomiendo que la esperen en formato casero al fin y al cabo todos nos enteramos de la escena poscréditos como dos semanas antes de su estreno gracias al cine ruso porque así se hace señores no, gracias a la industria del cine rusa porque así se hace en la madre Rusia y bueno señores ustedes que opinaron de la cinta compartanme todas sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios que en Jim 150 les mando un saludo y un abrazo pidiéndoles que por favor no dejáramos de guiquear recuerden que si dejáramos de guiquear no estaríamos esperando la continuidad no de una cinta pero la continuidad de una escena poscréditos de nuestro simbionte favorito en la próxima cinta de Spider-Man nos vemos aquí en la próxima que estén bien hasta luego ¡Gracias!